Estamos prácticamente un mes, 13, 14 y 15 de enero se va a realizar, con mucha expectativa, mucha expectativa de la gente de la región, porque es el festival en el centro norte más importante, con una grilla creo que a tono con lo que representa el festival históricamente, esta es la 37 edición, así que bueno, con mucha expectativa como te decía, los artistas son muy importantes los que van a estar presentes. ¿Cuáles son por ejemplo? Y Abel Pintos el día viernes 13, Soledad el sábado 14 y Jorge Rojas y Sergio Galleguillo el día domingo, o sea que además de una nutrida grilla de artistas, Monchito Merlo, Orlando Veracruz, Matacos, bueno, en fin y otros más que por ahí no recuerdo ahora, pero creo que va a ser un festival muy importante. ¿Las entradas ya están a la venta? ¿Se pueden obtener por alguna aplicación? ¿Se venden solamente allí en el festival? Están a la venta en una etiquetera, se llama Mil Tickets, y también presencial en la municipalidad, hay un punto de venta y estamos habilitando otros puntos de venta de algunas empresas también que colaboran. Así que bueno, como te decía, esperando la llegada del 13 de enero para poder brindarle a toda la región un festival de calidad, como corresponde, después de dos años que no se pudo realizar por la pandemia, así que bueno, trabajando muchísimo. Gabriel, qué difícil sostener un festival de esta envergadura, ¿no? Cuando las instituciones se están organizando alguna fiesta o algún pequeño acontecimiento, saben lo cuesta arriba que es, no sé, traer un grupo de mediano renombre. ¿Cuán difícil debe ser llegar a la cartilera de espectáculos que ustedes manejan? Sí, realmente los costos son muy elevados, venimos de dos años que no se realiza el festival del pescador, primero por la pandemia, después porque faltó organización, bueno, un esfuerzo importantísimo, tuvimos muchas dudas los últimos cuatro o cinco meses en tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo, porque realmente los costos de los artistas son muy elevados, pero bueno, Mario tomó la decisión en que el festival tenía que seguir, son el número 37, y bueno acá estamos en una patria importante, que creo que va a salir muy bien, solo falta que se ponga en marcha, ya estamos, como te decía Mario, con la venta de entradas. ¿Qué costos tienen? La entrada general, de las tres noches, o sea, por noche, tiene un costo de 3.700 pesos, si adquirí las tres noches, 9.000 pesos, la entrada general para los sauceños, tienen un descuento, se compra en la municipalidad, tiene un costo de 2.500 pesos, es un esfuerzo también que hace la municipalidad en poner un precio diferencial, y después, solo la noche de Abel, hemos puesto un VIP y una platea, que tiene un costo, el VIP de 10.800 pesos y la platea de 6.500 pesos. Lo hemos hecho para ordenar un poquito, porque otros años, con la llegada de Abel, que es uno de los artistas más esperados, se transforma en un desorden, la gente ingresa al predio a las 6 de la tarde, todo un amontonamiento, se pelean, entonces creímos que era el momento de tratar de ordenar un poquito el festival, y aquellas personas que quieren estar en la primera fila, abonando una platea VIP, pueden estar un poco más cómodos y más tranquilos. Las entradas, que decía Mario, se están vendiendo por mil tickets, por la aplicación, en la municipalidad también estamos vendiendo lo que es para sauceños, las generales, y crédito argentino, que ustedes tienen acá una sucursal, también está haciendo la venta física de las entradas, de las generales. Bien. Intendente, ¿hay un trabajo interinstitucional también en la oportunidad? Porque uno cuando va, hemos ido en otras oportunidades, no sé, tal comisión está con la venta de pescado frito, otras tienen el expendio de bebidas, ¿cómo se maneja en ese aspecto? Sí, seguro, es un festival donde todas las áreas trabajan de la municipalidad, la parte de obras públicas, encargándose del escenario, la parte de cultura también, o sea, hay que atender a los artistas, la logística es muy importante, porque se moviliza muchísima gente, cada artista, te imaginas, viene con un estado de 30 personas acompañándolos, entonces, bueno, tenemos que trabajar también en eso, para brindarle comodidad, brindarle alimento, y bueno, y una logística, como te decía, muy importante, y tenemos que trabajar todo, todo el conjunto del gobierno. Muy bien, ¿retiremos la fecha? 13, 14 y 15 de enero, Abel Pinto es el viernes, Soledad el sábado, y el domingo Jorge Roja y Sergio Valleguillo, después hay una segunda línea importante, el intendente nombró algunos, por siempre Tucu, Caldene, Monchito Merlo, Gabriela Roldán, por primera vez también, con una decisión de Mario, se le va a dar un espacio en el escenario principal a los artistas locales de Sauce, por noche va a haber tres artistas locales de Sauce, que van a poder subir al escenario mayor a mostrar sus actitudes, que nunca se hizo. Bien, es interesante esto porque es una vidriera que el artista local espera, dice, yo soy de este terruño, yo soy de este pueblo, aquí están mis raíces, mis orígenes, quiero mostrarme también, y qué mejor vidriera que esta, una buena decisión. Sí, seguro, el festival nació, digamos, al impulso de los pescadores, que también queremos homenajear en esta oportunidad, porque lleva su nombre y a veces también se lo ha dejado de lado históricamente, bueno, queremos brindarle un homenaje, y los artistas locales lógicamente que tienen el derecho también a participar de esta fiesta que es de todos Sauce y de la región. Muy bien. Gracias.